que tal amados hermanos que el Señor Jesucristo les bendiga a sus vidas en el lugar donde nos están escuchando y donde quiera que estén adquiriendo esta enseñanza queremos en esta oportunidad compartirles algo importante para cada uno de nosotros y esto tiene que ver con la palabra de nuestro Señor, con la profecía bíblica que está escrita en la palabra, en la Biblia amados hermanos inmediatamente nos vamos a ir a lo que está escrito en el libro de profeta Isaías en donde se nos habla de una profecía bíblica el cual está determinada para el tiempo postrero veamos profeta Isaías capítulo 28 verso 14 al 19 dice la escritura así dice el Señor Jesucristo por tanto varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén oíd la palabra de Adonai por cuanto habéis dicho pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos por tanto Adonai el Señor dice así he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra piedra probada angular preciosa de cimiento estable el que creyere no se apresure y ajustaré el juicio a correr y a nivel la justicia y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme cuando pase el turbión del azote seréis de él pisoteados luego que comience a pasar él os arrebatará porque de mañana en mañana pasará de día y de noche y será ciertamente espanto el entender lo oído le damos las gracias a nuestro Señor Jesús por darnos el alimento a su debido tiempo amados hermanos el día jueves 22 de septiembre del año 2016 en la sede de las Naciones Unidas allá en Estados Unidos en Nueva York el miembro del gobierno del Estado de Israel el primer ministro Benjamín Netanyahu dio un discurso sumamente importante para nosotros tal vez algunos o de la gente que ignora la profecía bíblica no les importará pero sin embargo esto interesa a los cristianos que esperan la segunda venida de Cristo y que lo esperan ansiosamente y que lo esperan con todo su corazón y con todo su amor a Cristo Jesús a nosotros nos importa lo que sucede en el Estado de Israel nos interesa porque alguien dirá porque todo aquello que acontece sucede en Israel marca los acontecimientos que nos revelan de que Jesús de Nazaret viene pronto en otras palabras Israel es el pueblo profético de Dios Israel es el reloj de Dios amados hermanos y nos interesa justamente lo que pasa con sus gobernantes y sus ciudadanos todo lo que sucede en Israel nos interesa amados hermanos y cuanto más si estas cosas salen en los medios de comunicación mundiales en las noticias internacionales a nosotros nos interesa porque la palabra nos dice que debemos estar atentos a la profecía bíblica la cual nos alumbra como una antorcha en lugar oscuro ahora en lo que hemos dado lectura en el libro de Isaías en el capítulo 28 está relacionado con un acontecimiento histórico amados hermanos un suceso que ha de marcar la historia de la humanidad que cosa paz y seguridad si amado hermano muy pronto ha de haber un pacto un convenio de paz y seguridad y esto en donde ha de tener su hecho histórico allá en Israel amados hermanos si actualmente la nación de Israel tiene enemigos tiene lucha con sus vecinos árabes por decir por ejemplo con los palestinos y que continúa continúa y no cesa las devastaciones amados hermanos y es así que los gobernantes de Israel buscan paz buscan seguridad ellos ya no quieren más enfrentamientos ya no quieren más muertes y nosotros debemos entender que la escritura nos dice que cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos sobre el mundo entero destrucción repentina en otras palabras vendrá la gran tribulación y la biblia profetiza que los gobernantes en los últimos días los gobernantes de Israel al final de los días han de ser burladores en otras palabras han de ser gobernantes irreverentes al dios de la biblia no van a tener temor al dios de la biblia dice verso 14 por tanto varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en jerusalén oíd la palabra de adonai y esto habla esta profecía es para los gobernantes de israel de jerusalén dice por cuanto habéis dicho pacto tenemos con la muerte e hicimos convenio con el seol cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos aquí vemos que habla de un convenio de un pacto que harán los gobernantes de israel y ellos han de decir cuando pase el turbión en momentos difíciles no llegará a nosotros no nos va a pasar nada a nosotros porque porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos o sea todo lo que ellos han de hacer un pacto un convenio que han de firmar ellos ha de ser una falsedad ha de ser una mentira ahora de que se tratará este pacto este convenio mediante la gracia del señor podemos entender que este pacto este convenio se refiere al pacto de paz y seguridad si se está refiriéndose a que estos gobernantes están buscando paz y seguridad y para que haya ese paz y esa seguridad ellos van a tener que hacer un pacto un convenio para que no haya más muertes para que ya no haya más enfrentamientos pero todo ha de ser una falsedad dice la escritura una mentira verso 16 por tanto dice adonai el señor dice así es aquí que yo he puesto en sí profundamente una piedra piedra probada angular preciosa de cimiento estable el que creyere no se apresure esto a que se refiere está hablando de Cristo de Jesús de Nazaret aunque muchos de los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías no reconocen como el Salvador de Israel pero un día ellos sabrán que Jesús es el Mesías el Salvador de la humanidad la palabra dice he aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra piedra probada angular preciosa de cimiento estable el que creyere no se apresure dice cualquiera que sabemos que confía en Cristo Jesús será salvo amados hermanos no será condenado verso 17 dice y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia y granizo vallará el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo ese pacto el convenio ha de ser descubierto que al final se sabrá que ha sido una falsedad un engaño que no ha de tener consecuencias positivas resultados que beneficien a la humanidad verso 18 dice y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme cuando pase el turbión del azote seréis de él pisoteados y esto a lo que se está refiriéndose el turbión del azote prácticamente ya habla de la destrucción repentina que ha de venir al mundo entero un tiempo terrible un tiempo de dolor y de sufrimiento sobre toda la humanidad pero este tiempo de angustia de Jacob ha de empezar en Israel los juicios de Dios en la gran tribulación ha de tener su inicio en Israel amados hermanos porque el juicio de Dios empieza desde la casa amado hermano y dice que este pacto este convenio ha de ser anulado o sea no ha de ser firme ellos van a decir con este pacto terminamos las guerras con este convenio se acaban las devastaciones contra Israel lo que son los ataques terroristas bombas que hacen estallar los misiones que se lanzan todo aquello se acabó van a decir terminó ahora vamos a estar tranquilos y van a estar en ese pensamiento van a estar con ese discurso y van a estar transmitiendo esta información día tras día mañana en mañana de día y de noche por los medios de comunicación por los periódicos por las revistas en fin a nivel mundial se estará diciendo paz paz seguridad seguridad y así es que ellos van a estar publicando esta mentira este engaño y Dios les ha de descubrir que es una falsedad y dice cuando pasa el turbión del azote seréis de él pisoteados porque sabemos que la gran tribulación el día del señor viene como como ladrón en la noche si pero como un lazo ha de venir los juicios de Dios de repente y no podrán escapar por eso dice seréis de él pisoteados ellos no van a poder al final y al cabo hacer prevalecer su aparente paz la aparente seguridad todo ha de ser sacado a la luz descubierto verso 19 dice luego que comience a pasar él los arrebatará aquí que a los hermanos es necesario prestar atención porque nos revela un misterio pero precioso dice luego que comience a pasar pasar de qué a qué se refiere una vez que se haga el convenio o el pacto de paz y seguridad va a pasar el tiempo por decir un ejemplo se puede poner que en el mes de junio o julio de 2017 por decir si ponemos un determinado día que se firma pacto de paz y seguridad una vez ya hecho el convenio con la muerte para que supuestamente no haya más muerte que ha de suceder van a pasar los días las semanas y durante ese tiempo ellos van a estar hablando de paz de seguridad de tranquilidad de armonía pero la biblia dice luego que comience a pasar qué ha de suceder él quién es él Dios Jesús de Nazaret él os arrebatará hermanos míos o sea o sea que aquí Dios nos está revelando en la escritura y nos está diciendo que una vez que se firme este pacto de paz y seguridad luego que pasen días un tiempo obviamente que no ha de ser largo o años y años y años no décadas obviamente que no va a pasar el tiempo y dice que él os arrebatará o sea hermanos míos el arrebatamiento es después de que haya paz ese convenio de paz y seguridad en Israel porque aquí lo dice él os arrebatará ¿por qué? porque de mañana en mañana pasará de día y de noche y será ciertamente espanto el entender lo oído la escritura nos está diciendo nos está revelando nos está abriendo los ojos y nos está diciendo que el arrebatamiento de la iglesia está más cerca que nunca está a las puertas ¿por qué? porque estamos cerca en la antesala de que ya haya este pacto de paz y seguridad y ahora usted lo dirá ¿y por qué lo dices eso? porque los gobernantes de Israel están buscando paz seguridad prosperidad en Israel y es justamente que eso fue el discurso dio Benjamín Netanyahu en la ONU el jueves 22 de septiembre del año 2016 obviamente habló de otras cosas más pero lo que más hace énfasis el primer ministro Benjamín Netanyahu es que él está buscando paz prosperidad y seguridad esto que es lo que está buscando amados hermanos por eso nos interesa saber qué es lo que dijo justamente ese día vemos acá en la palabra de qué manera sucederá el arrebatamiento después de que se firme paz y seguridad allá en Israel y Pablo Pablo en el Nuevo Testamento en primera de Tessalonicenses en el capítulo 5 nos dice un aspecto muy importante para nosotros que está relacionado íntimamente con aquello que estamos compartiendo de paz y seguridad y es textual lo que Pablo dice paz y seguridad amados hermanos veamos primera de Tessalonicenses en el capítulo 5 verso 1 al 4 pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche verso 3 que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer en cinta y no escaparán mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón siguiendo el contexto de los versículos Pablo está diciendo no necesito hacer una carta para saber el momento exacto en que será el arrebatamiento ¿no? porque antes del capítulo 5 los versículos que anteceden está hablando del arrebatamiento en donde Jesús ha de venir con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios él ha de descender del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor y Pablo dice que él no necesita específicamente hacer una carta para decirles el momento exacto en que ha de ser el arrebatamiento ahora alguien dirá ¿por qué dijo Pablo eso? ¿y por qué dijo que nosotros sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche? la escritura también aclara hermanos Dios a través de su espíritu nos aclara que él viene como ladrón en la noche sí pero para los que duermen para los que están en tinieblas en pecado en maldad para ellos sí viene como ladrón en la noche pero para los que están en el día en la luz es decir que están en Cristo y no en las tinieblas del pecado si están en Cristo están en el día si están con Cristo están despiertos por tanto Jesús no les va a sorprender como ladrón en la noche ¿por qué? porque sabemos perfectamente cuando viene el Señor lo dice la Biblia cuantos hermanos y también amigos que dicen el día y la hora nadie lo sabe la fecha nadie lo sabe y cuando Jesús venga nadie lo sabe nadie lo sabe solo Dios lo sabe y hasta allí ellos terminan con su discurso con sus palabras pero si somos más cautos en la gracia del Señor amados hermanos si analizamos las escrituras nos daremos cuenta que si los hijos de Dios van a saber cuándo vendrá el Señor ahora alguien dirá me parece que esto es algo nuevo me parece que esto no concuerda con la Biblia porque nadie sabe el momento exacto de la venida del Señor pero antes de que nosotros sigamos diciendo cosas mejor vayámonos a la Biblia ¿qué dice la escritura? dice porque vosotros dice el verso 2 primera de tesaluncenses capítulo 5 verso 2 dice porque vosotros sabéis perfectamente es un saber exacto dice que el día del Señor de la gran tribulación el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche eso ya lo sabemos todos pero también no podemos quedarnos con este versículo y hasta allí encerrarnos no él viene como ladrón en la noche para los que están en tinieblas en pecado como en los versículos que siguen ¿no? en el mismo capítulo hermano le invitamos que lea todo en capítulo 5 allí usted se dará de cuenta que cuando está hablando de noche se está refiriéndose a la oscuridad del pecado o sea vivir lejos de Jesús lejos de Dios estar fuera de Él eso es estar en la noche pero cuando estamos en Cristo estamos en el día y uno que está despierto obviamente que el ladrón no le va a sorprender amados hermanos dice sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán el Señor dice que la iglesia ha de saber perfectamente cuando vendrá el Señor alguien dirá cuando 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 digan paz y seguridad y quienes lo van a decir primeramente los gobernantes de Israel porque el juicio de Dios empieza desde la casa o sea las cosas van a empezar desde Jerusalén amados hermanos entonces cuando los gobernantes de Israel estén diciendo paz y seguridad con ese convenio con ese pacto como ya vimos en Isaías dice que vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán o sea que en otras palabras aquí la Biblia nos está revelando que el día del Señor tanto esperado por la humanidad por la humanidad que cree a Él y que ama a Él ama su venida ama que Cristo regrese pronto a esa humanidad el Señor está revelando y revela en la escritura que dice que ese día el día del Señor tendrá su inicio o sea la última semana de siete años las setenta semanas del profeta Daniel tiene su inicio ¿con qué? con paz y seguridad así dice el Señor así dice Cristo Jesús el día del Señor tiene su inicio con ese pacto con ese convenio de paz y seguridad tal como lo dice la escritura que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina ahora una vez que se haga este convenio este pacto van a pasar días nuevamente hermanos van a pasar día de mañana y mañana de día y de noche van a estar diciendo paz y seguridad paz y seguridad y de repente el arrebatamiento porque la escritura dice él os arrebatará y una vez que sucede el arrebatamiento a la gran tribulación en otras palabras de aquello que los que no se hayan preparado no van a escapar amados hermanos verso 4 dice más vosotros hermanos no estás en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón oh querido hermano en Cristo si estás en el día si estás en Cristo caminando con Cristo viviendo con Cristo haciendo su voluntad no serás sorprendido como ladrón en la noche así dice el Señor y le invitamos que siga leyendo los versículos que continúan para que entiendas mejor amado hermano ahora nos iremos aquel discurso que dio el primer ministro Benjamín Netanyahu en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se dio aquel jueves 22 de septiembre del año 2016 entonces vayámonos a escuchar aquello y le invitamos que escuche como cita esa palabra paz esa palabra seguridad escúchelo amados hermanos la Asamblea escuchará ahora la declaración del excelentísimo señor Benjamín Netanyahu primer ministro del Estado de Israel solicito a la representante de protocolo que acompaña su excelencia tengo el placer de dar la bienvenida al primer ministro del Estado de Israel el excelentísimo señor Benjamín Netanyahu lo invito a dirigirse a la Asamblea señor presidente señoras y señores lo que estoy a punto de decir los va a sorprender Israel tiene un futuro luminoso en las Naciones Unidas sé que el hecho de ir esas palabras de mi boca seguramente los sorprenda a todos porque año tras año he acudido a esta tribuna y he denunciado a las Naciones Unidas por su sesgo obsesivo en contra de Israel y las Naciones Unidas ha merecido todas y cada una de mis palabras críticas por la vergüenza de la Asamblea General que el año pasado adoptó 20 resoluciones contra el Estado Democrático de Israel y un total de tres resoluciones contra todos los demás países del planeta Israel 20 resto del mundo 3 y que hay del chiste denominado Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que cada año condena a Israel más que todos los demás países del mundo juntos al tiempo que se viola sistemáticamente a las mujeres se las asesina se las vende como esclavas en todo el mundo ¿cuál es el único país que decidió condenar la Comisión de los Derechos de la Mujer de las Naciones Unidas este año? Sí, acertaron Israel Israel donde hay mujeres piloto de caza bombarderos son dirigentes de grandes corporaciones están a la cabeza de las grandes universidades presiden han presidido en dos ocasiones el Tribunal Supremo y han servido como presidentas del Knesset y como primera ministra y este circo prosigue en la UNESCO la UNESCO el órgano de las Naciones Unidas encargado de preservar el patrimonio universal cuesta creerlo pero la UNESCO acaba de negar el vínculo de 4.000 años entre el pueblo judío y su lugar más sagrado el monte del templo eso sería tan absurdo como negar la conexión entre el pueblo chino y la muralla china señoras y señores las Naciones Unidas comenzó como fuerza moral y se ha convertido en una farsa moral por lo que respecta a la presencia de Israel en las Naciones Unidas uno podría pensar que nada cambiará ¿cierto? bueno reflexionen verán todo cambiará y mucho antes de lo que piensan el cambio se producirá en esta misma sala porque en cada uno de sus países sus gobiernos están cambiando a pasos acelerados su actitud hacia Israel y antes o después eso modificará la manera en que ustedes votan sobre Israel en las Naciones Unidas cada vez más naciones en Asia en África en América Latina cada vez más naciones ven a Israel como un aliado un asociado potente un aliado en la lucha contra el terrorismo un aliado en el desarrollo de la tecnología del mañana a día de hoy Israel tiene relaciones diplomáticas con más de 60 países una cifra que prácticamente duplica la que teníamos cuando yo serví aquí como embajador de Israel hace 30 años y esos vínculos se están ampliando y profundizando cada día los dirigentes del mundo valoran cada vez más el hecho de que Israel es un país poderoso con uno de los mejores servicios de inteligencia del planeta gracias a nuestra experiencia incomparable y nuestras capacidades demostradas en la lucha contra el terrorismo muchos de los gobiernos de cada uno de ustedes buscan nuestra ayuda para garantizar la seguridad de sus propios países muchos también buscan beneficiarse del ingenio israelí en agricultura salud gestión hídrica en el sector cibernético y en la difusión de los grandes datos de la conectividad de la inteligencia artificial esa fusión que está cambiando nuestro mundo en todos sus aspectos considera lo siguiente Israel encabeza al mundo en el reciclaje de las aguas grises reciclamos en torno al 90% de nuestras armas grises ¿cuán señalado es ese logro? puesto que el siguiente país en la lista solamente recicla el 20% de sus aguas grises Israel es una potencia hídrica mundial en un mundo sediento como el nuestro no hay mejor aliado que Israel ¿qué hay de la seguridad cibernética? una cuestión que afecta a todo el mundo Israel representa una décima parte del 1% de la población mundial y sin embargo el año pasado atrajimos el 20% de la inversión privada mundial en ciberseguridad quisiera que digirieran esa cifra en lo cibernético Israel representa 200 veces su peso demográfico Israel también es una potencia cibernética mundial si los actores ilegales están tratando de atentar contra sus bancos contra sus aviones contra sus redes energéticas Israel puede ofrecer una ayuda indispensable los gobiernos están cambiando sus actitudes hacia Israel porque saben que Israel puede ayudarles a proteger a su población puede ayudarles a alimentarla a mejorar sus vidas cotidianas este verano tuve una oportunidad increíble de constatar este cambio de manera destacada en una visita inolvidable a cuatro países africanos esta es la primera visita al áfrica de un primer ministro israelí en décadas un poco más tarde en el día de hoy me reuniré con dirigentes de 17 países africanos hablaremos de la manera en que la tecnología israelí les puede ayudar a ellos en sus esfuerzos por transformar sus países en áfrica las cosas están cambiando en china india rusia japón las actitudes hacia israel también están cambiando estas naciones poderosas saben que a pesar del tamaño reducido de israel puede aportar un cambio significativo en muchos ámbitos que les interesa pero ahora los voy a sorprender aún más verán el máximo el mayor cambio en las actitudes hacia israel se está produciendo en otro lugar se está produciendo en el mundo árabe nuestros tratados de paz con egipto y jordania siguen siendo cimientos de estabilidad en un oriente medio volátil pero les diré lo siguiente por primera vez en mi vida otros muchos estados de la región reconocen que israel no es su enemigo reconocen que israel es un aliado nuestros enemigos compartidos son irán e isis nuestros objetivos compartidos son la seguridad la prosperidad y la paz considero que en los años venideros trabajaremos de consumo para lograr estos objetivos trabajaremos juntos a plena luz del día las relaciones diplomáticas de israel están inmersas en una auténtica revolución pero en esta revolución jamás olvidamos que nuestra alianza más valiosa nuestra amistad más profunda es con los Estados Unidos de América la nación más poderosa y más generosa del mundo nuestro vínculo indisoluble con los Estados Unidos de América transciende los partidos y las políticas refleja ante todo el apoyo aplastante a israel en la población estadounidense un apoyo que alcanza unas cifras récord y por el cual estamos inmensamente agradecidos las Naciones Unidas denuncian a Israel los Estados Unidos apoyan a Israel y un pilar esencial de esa defensa ha sido el apoyo continuado de Estados Unidos a Israel en las Naciones Unidas agradezco el compromiso del presidente Obama con esa política de larga data de los Estados Unidos de hecho la única vez en que los Estados Unidos adoptó un veto en el Consejo de Seguridad durante la presidencia de Obama fue contra una resolución contra Israel en 2011 tal y como declaró acertadamente el presidente Obama en esta misma tribuna la paz no llegará de declaraciones y resoluciones en las Naciones Unidas yo considero que no está lejano el día en que Israel pueda contar con muchos países para que nos acompañen en las Naciones Unidas poco a poco sin prisa pero sin pausa los días en los que los embajadores de las Naciones Unidas condenaban a Israel como acto reflejo esos días están llegando a su fin señoras y señores la mayoría automática de nuestros días contra Israel en las Naciones Unidas me recuerda el relato increíble de Hiru Anada Hiru era un soldado japonés enviado a las Filipinas en 1944 vivió en la selva buscando comida donde podía se zafó de ser capturado y por fin se rindió pero eso no se produjo hasta 1974 30 años después del final de la guerra durante décadas Hiru se negó a creer que la guerra había terminado estando Hiru escondido en la jungla había turistas japoneses nadando en piscinas en hoteles de lujo americanos en Manila no muy lejos de allí por fin afortunadamente el antiguo comandante de Hiru fue enviado para convencerlo a que saliera de su escondite y solamente entonces le puso o giro las armas señoras y señores distinguidos delegados de tantos lugares tengo un mensaje para ustedes depongan las armas la guerra contra Israel en las naciones unidas ha terminado algunos de ustedes tal vez no lo sepan pero tengo confianza en que algún día en un futuro no muy lejano a ustedes también les llegará el mensaje de su presidente de su primer ministro informándoles de que la guerra contra Israel en las naciones unidas ha terminado si sé que tal vez haya una tormenta antes de la calma sé que se está hablando de hacer frente común contra Israel en las naciones unidas a finales de este año a la vista de su historia de hostilidad contra Israel alguien realmente piensa que Israel permitirá que las naciones unidas determine nuestra seguridad y nuestros intereses nacionales vitales no aceptaremos ningún intento por parte de las naciones unidas de tratar de dictar los términos a Israel el camino a la paz atraviesa Jerusalén y Ramallah no pasa por Nueva York pero indistintamente de lo que suceda en los meses venideros tengo plena confianza en que en los años venideros la revolución en el estatuto que ocupa Israel entre las naciones penetrará por fin este gran salón de las naciones estoy tan confiado de hecho que preveo que de aquí a una década un primer ministro israelí ocupará esta misma tribuna y encomiará a las naciones unidas pero quiero preguntarles ¿por qué hay que esperar una década? ¿por qué seguir vilificando Israel? tal vez porque algunos no reconocen que el sesgo obsesivo contra Israel no solamente constituye un problema para mi país constituye un problema para sus países también porque si las naciones unidas dedica tanto tiempo a condenar a la única democracia liberal de Oriente Medio le quedará menos tiempo para responder a la guerra a la enfermedad a la pobreza al cambio climático y a todos los demás graves problemas que azotan al planeta al medio millón de sirios asesinados le sirve de algo su condena a Israel el mismo Israel que ha tratado a miles de sirios heridos en nuestros hospitales incluido un hospital de campaña que construimos en los altos del Golán los gays que cuelgan de grúas en Irán le sirve de algo su denigración de Israel los mismos gays que marchan en nuestras calles y sirven en nuestro parlamento incluido en mi propio partido en Likud los niños que mueren de hambre en la tiranía brutal de Corea del Norte a ellos le sirve para algo su demonización de Israel un Israel cuyo conocimiento agrícola está alimentando a los hambrientos en todo el mundo de desarrollo cuanto antes concluya la obsesión de las Naciones Unidas con Israel mejor mejor para Israel mejor para el país los países de todos ustedes mejor para las propias Naciones Unidas señores y señores si los si los hábitos en las Naciones Unidas son difíciles de erradicar los hábitos en Palestina los son aún más el presidente Abbas acaba de atacar desde esta tribuna la declaración Balfour está preparando una denuncia contra el Reino Unido por esa declaración de 1917 hace casi 100 años hay algunos que están atrapados en el pasado los palestinos podrían denunciar a Irán por la declaración de Sirio que permitieron a los judíos reconstruir nuestro templo en Jerusalén hace 2.500 años bien pensado ¿por qué no presentar denuncia contra Abraham por comparar aquel solar en Hebrón en el que están enterrados los padres y las madres del pueblo judío en que fueron enterrados hace 4.000 años? presidente oigo risas en la sala es así de absurdo denunciar al gobierno británico por la declaración Balfour pero estamos de broma y esto aquí se toma en serio el presidente Abbas denuncia la declaración Balfour porque reconoce el derecho del pueblo judío a una patria nacional en la tierra de Israel cuando las Naciones Unidas apoyaron la creación de un estado judío en 1947 reconocieron nuestro derecho histórico y nuestro derecho moral a nuestra patria y sin embargo a día de hoy transcurridos casi 70 años los palestinos aún se niegan a reconocer esos derechos no reconoce nuestro derecho a la patria no reconoce nuestro derecho al estado no reconoce nuestro derecho a nada y ese es el meollo del conflicto la insistencia la negativa persistente de palestina a reconocer al estado israelí en cualquier frontera en cualquier delimitación este conflicto no trata de los asentamientos jamás giró en torno a los asentamientos el conflicto duró ardió décadas antes del primer asentamiento cuando Judea Sumeria y Gaza todas estaban en manos árabes Cisjordania y Gaza estaban en manos árabes y nos atacaron una y otra vez y cuando desarraigamos los 21 asentamientos en Gaza y nos retiramos del último centímetro cuadrado de Gaza no obtuvimos la paz en Gaza lo que obtuvimos fueron miles de cohetes disparados lanzados desde Gaza este conflicto arde porque para los palestinos los auténticos asentamientos que desean erradicar son Haifa Jaffa y Tel Aviv tengan en cuenta que la cuestión de los asentamientos es una cuestión real y puede y debe ser resuelta en unas negociaciones sobre el estatuto definitivo pero este conflicto nunca ha girado en torno a los asentamientos o a la creación de un estado palestino siempre ha girado en torno a la existencia de un estado judío un estado judío en cualquier delimitación señores y señores Israel está dispuesta yo estoy dispuesto a negociar todas las cuestiones del estatuto definitivo pero hay una cosa que jamás someteré a negociación y es nuestro derecho a la patria judía wow un aplauso sostenido para el primer ministro de Israel en la asamblea general tal vez los cambios vayan a llegar más pronto de lo que pensaba el palestino dijo si hubiera dicho si al estado al estado de Israel no habría ido refugiados ni siquiera conflictos y cuando los palestinos finalmente digan si a un estado de Israel podremos terminar este conflicto de una vez por todas esta es la tragedia tense cuenta los palestinos no solo están atrapados en el pasado sus líderes están envenenando el futuro quiero que imaginen un día en la vida de un niño palestino de 13 años lo llamaré Ali Ali se despierta antes de la escuela va a la práctica de fútbol que se llama Dalal Mugrabi un terrorista palestino responsable de el bombardeo de un bus lleno de judíos de 37 que perecieron 37 judías un ministro se honra a Baha Ali que el año pasado asesinó a tres judíos luego ve una estatua en su camino que la autoridad palestina puso recientemente para honrar a Abu Sukar que dio muerte a 15 israelíes cuando Ali llega a la casa pone la televisión y ve una entrevista con un funcionario palestino Jibril Jabouk que dice que si tuviera una bomba nuclear la detonaría sobre Israel ese mismo día Ali luego prende la radio y escucha que el asesor del presidente Abba Sultad Abu Elner insta a los palestinos y acá está una cita a cortar el cuello la nuca de los israelíes donde quiera que los encuentre prende va a Facebook y ve al partido FATA que pide la matanza de 27 ve el acto heroico de la matanza de 27 atletas israelíes en las olimpiadas en Alemania y luego ve que alguien dice cada gota de sangre derramada en Jerusalén nos gusta durante la cena Ali le pregunta a su madre que ocurriría si matara a un judío y fuese encarcelado en una cárcel en Israel y ella le dice le pagarían cientos de dólares al mes a ella la autoridad palestina le dice mientras más judíos mate más dinero recibiría o cuando salga de la cárcel Ali tendría un empleo seguro con la autoridad palestina señoras y señores todo esto es real ocurre todos los días todo el tiempo tristemente Ali representa a cientos de miles de niños palestinos indoctrinados con el odio en todo momento cada hora del día esto es un abuso infantil imagínense que su niño fuese sometido a este lavado de cerebro que se necesita para que un niño una niña se libere de esta cultura del odio algunos lo hacen pero demasiados no como esperar como podemos nosotros esperar que los palestinos jóvenes apoyen la paz si sus líderes envenenan sus mentes contra la paz nosotros en Israel no hacemos esto educamos a nuestros niños bien de la paz hace poco lanzamos un programa piloto mi gobierno lo hizo para hacer que el estudio de árabe sea obligatorio para los niños judíos para podernos entender mejor a fin de poder vivir juntos unos los unos junto a los otros en medio de la paz claro como todas las sociedades Israel tiene elementos extremistas pero en nuestra respuesta a esos elementos extremistas lo que cambia todas las cosas por ejemplo está el caso trágico de Ahmad Dawashi nunca se me olvidará visitarlo en el hospital horas antes de que fuese atacado un niño un bebé casi lo quemaron terriblemente fue víctima de un acto terrorista terrible perpetrado por judíos estaba con vendas inconsciente los doctores israelíes estaban trabajando horas y horas para salvarlo las palabras no servían para confortar al niño o a su familia pero estaba yo al lado de su cama y le dije a su tío esta no es nuestra gente este no es nuestro pueblo esta no es nuestra forma de actuar adopté medidas extraordinarias para que los asesinos de Ahmed fuesen enjuiciados y hoy la familia de Awasha los que atacaron a la familia de Awasha están tras las rejas en espera de juicio para algunos esta historia demuestra que ambas partes tienen sus extremistas y ambas partes son igualmente responsables de este conflicto al parecer sin fin pero lo que la historia de Ahmed demuestra es lo contrario en realidad ilustra la diferencia profunda entre nuestras dos sociedades porque mientras que los líderes israelíes condenan el terrorista el terrorismo todos los terroristas los judíos los palestinos los palestinos celebran los terroristas Israel encarcela el puñado de terroristas judíos los palestinos les pagan a miles de terroristas entre ellos entonces exhorto al presidente Abbas le digo tiene puede tomar una decisión puede seguir exhortando al odio como hizo hoy o puede o puede por fin enfrentar el odio y trabajar conmigo para establecer la paz entre nuestros dos pueblos señoras y señores escucho los rumores sé que muchos de ustedes han renunciado a la paz pero quiero que sepan yo no he renunciado a la paz sigo comprometido con una visión de paz sobre la base de dos estados para dos pueblos creo como nunca antes que los cambios que tienen lugar en el mundo árabe hoy ofrecen una oportunidad única para hacer avanzar esa paz encomio al presidente al Sisi de Egipto por sus esfuerzos por hacer avanzar la paz y estabilidad en nuestra región Israel acoge con beneplácito el espíritu de la iniciativa árabe de paz y acoge con beneplácito un diálogo con los estados árabes para hacer avanzar una paz amplia creo que para que esa paz de la frontera se logre plenamente los palestinos deben formar parte de ella estoy dispuesto a iniciar negociaciones para lograr esto hoy no mañana no la semana entrante hoy el presidente Abbas habló a casi una hora no sería mejor que en lugar de hablar el uno y luego el otro nos habláramos el uno al otro el presidente Abbas en lugar de echar pestes contra Israel en las Naciones Unidas en Nueva York presidente lo invito a hablar ante la Nexet en Jerusalén y yo hablaría ante el parlamento palestino en Ramallah señoras y señores Israel busca la paz mientras Israel busca la paz con todos sus vecinos también sabemos que la paz no tiene peor enemigo que las fuerzas del Islam militante la senda sangrienta de estos terroristas están todos los países representados acá en París Niza Bruselas Bagdad Tel Aviv Jerusalén Minnesota Nueva York desde Sidney hasta San Bernardino tantos han sufrido por su salvajismo cristianos judíos mujeres niños yacidis y muchos muchos otros pero el mayor precio el mayor precio ha sido pagado por musulmanes inocentes cientos de miles acribillados convertidos en refugiados subyugados decenas de miles la derrota de ellos sería una victoria para toda la humanidad pero sobre todo sería una victoria para muchos musulmanes que buscan una vida sin temor una vida de paz una vida de esperanza pero para derrotar las fuerzas del Islam militante debemos combatirlos sin descanso en el mundo real en el mundo virtual desmantelar sus redes perturbar sus sistemas de financiación derrotar su ideología los podemos derrotar los derrotaremos la edad media no puede estar a la par que la edad moderna el temor no puede ser más fuerte que la seguridad señoras y señoras Israel combate esta fuerza con fuerza contra el Islam militante mantendremos nuestras fronteras seguras contra ISIS impedimos el contrabando de armas a Hezbollah trabajamos en Sumeria Judea y hacemos que los misiles lanzados desde Gaza nos lleguen hasta nuestro suelo la Gaza que cruelmente de manera increíblemente cruel nos devuelve a tres ciudadanos y a nuestros hombres caídos los padres de Al Golden uno de ellos están con nosotros hoy acá tienen una solicitud enterrar a su amado hijo en Israel todo lo que piden es una cosa muy sencilla poder visitar la tumba de su hijo caído Hadar en Israel jamás rehúsa no les importa un bledo les imploro estén con ellos con nosotros con todo lo que es decente en nuestro mundo contra la inhumanidad de jamás todo lo indecente y bárbaro jamás rompe viola cada regla humanitaria del libro señoras y señores la principal amenaza contra mi país contra nuestra región y en fin de cuentas contra el mundo sigue siendo el régimen militante islámico de Irán Irán busca el aniquilamiento de Israel amenaza países del oriente medio patrocina el terror en todo el mundo este año Irán ha lanzado misiles balísticos en desacato directo de las resoluciones del consejo ha ampliado su agresión en Irak en Siria en Yemen Irán principal patrocinador del terrorismo en el mundo sigue creando una red terrorista esa red está ahora en cinco continentes entonces lo que les digo es lo siguiente la amenaza que plantea Irán contra todos no está detrás de nosotros está delante en los próximos años debe haber un esfuerzo sostenido y unido para combatir la agresión iraní y el terror iraní con las restricciones nucleares en Irán que un año más cerca de desbaratarse quiero decir con claridad Israel no permitirá que el régimen iraní elabore armas nucleares ni ahora ni dentro de un decenio ni nunca señoras y señores señoras y señores estoy acá hoy ante ustedes en un momento en el que el ex presidente de Israel Shimon Pérez está librando una lucha por su vida fue uno de los padres fundadores del estado uno de los más audaces estadistas líderes más respetados espero que todos se unan a mí y se unan a todo el pueblo de Israel y le deseen le fue a Shimon que se recupere pronto siempre he admirado el optimismo sin límite de Shimon y como él yo también estoy lleno de esperanza lleno de esperanza porque Israel es capaz de defenderse solo contra cualquier amenaza estoy lleno de esperanzas porque el valor de nuestros hombres y mujeres que combaten es inigual estoy lleno de esperanza porque sé que las fuerzas de la civilización en fin de cuentas triunfarán contra las del terror estoy lleno de esperanza porque en la era de la innovación Israel la nación de la innovación está es más próspera que nunca estoy lleno de esperanza porque Israel trabaja incansablemente para hacer avanzar la igualdad y las oportunidades para todos sus ciudadanos igual judíos musulmanes cristianos todos estoy lleno de esperanza porque a pesar de a pesar de todos los años venideros Israel forjará una paz duradera con todos sus vecinos señoras y señores abrigo esperanza sobre lo que puede lograr Israel porque he visto lo que ha logrado Israel en 1948 el año de independencia de Israel nuestra población era de 800.000 nuestra principal exportación eran las naranjas la gente decía que éramos demasiado pequeños demasiado débiles demasiado aislados demasiado superados demográficamente para sobrevivir o prosperar pero los escépticos estaban equivocados en ese momento y están equivocados ahora la población de Israel ha crecido se ha multiplicado por 10 nuestra economía por 40 veces nuestra principal exportación es la tecnología tecnología que funciona en nuestros vehículos teléfonos y otros aparatos el futuro pertenece a los que innovan y por eso el futuro pertenece a países como Israel 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 quiere ser sus asociado y aprovechar ese futuro los exhorto a todos ustedes cooperen con Israel hagan suyo a Israel sueñen con Israel sueñen con el futuro que podemos crear juntos un futuro de progresos impresionantes un futuro de prosperidad seguridad y paz un futuro de esperanzas para toda la humanidad un futuro en el que incluso en la ONU incluso en esta sala Israel finalmente de manera inevitable asumirá el lugar que le corresponde entre las naciones gracias en nombre de la asamblea dar las gracias al primer ministro del estado de Israel por la declaración que acabo de formular y solicito a la representante de protocolo que acompaña su excelencia de la asamblea de la asamblea